Estamos acá en la Huacachina, y por acá está nuestra habitación. Estamos saliendo a otro ambiente. Ay, caray, chaval, ahí era algo feo, desayuno. Ay, no un poquito, espero que salga el sol, pues, ya se me crece una zona calurosa. Y ya, otra vez acá, estamos muy contentos de estar otra vez. Rugo al fe, desayuno. Y ahí están las lomas, que vamos a hacer el gizu bugui. Y ya, ya está, un momento. Qué jerufea de la Huacachina, vamos a ver qué cosa hay acá. Están malditos. ¿Qué? Bueno, la compañía está buena, porque es tranquila. Encina, aceituna, mantequilla, jamonada, frutitas, que ya se acabaron, creo que llegué muy tarde. Ay, mandarina, no sé cómo se vale. Acá de día, que lo filmé de noche y ahora está de día. A ver, vamos a hacer la Huacachina con nosotras. ¿Dónde estoy? Uy, te siento que lo que hay. Mira, aquí va. A través. Y iremos por allá, por el centro, ¿no? Mira las dudonas, ahí están ahí. Vamos al centro. Y ahí me tomas foto, que es el hijo, para recuerdo. Rima en barro. Si tomo, me tomas. Nos tomamos. Parece una canción antigua. Bueno, bueno, eso. Ya. A ver, dale. Estamos acá en la Huacachina, en la de Rama otra vez. Está bien bonito, como siempre. Y ya salió el sol, porque no estaba saliendo. Ahí está él. Ya. Y hoy, antes la de Rama, creo que el otro vez estaba cerrado. Por tiempo. Oh, qué bonito. Mira, qué bonito. Aquí está la señorita, para que te omen. Entrando en la piscina. Está bien bonita, como siempre. Esperamos venir acá. ¿Qué vamos a pedir? ¿Cómo? Ahí está. ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a pedir?